La XX edición de la Feria de Teatro de Castilla y León ha dado comienzo con un acto inaugural en el Teatro Nuevo de Ciudad Rodrigo, al que ha asistido la consejera de Cultura y Turismo. La Feria de Teatro de Castilla y León llega a su XX edición como el principal foro de las artes escénicas del occidente de la península ibérica y como uno de los más prestigiosos encuentros culturales de cuanto se celebran en toda España a lo largo del año. Ello ha sido posible gracias a la colaboración interinstitucional y también, y de forma especial, gracias a la inestimable colaboración de los profesionales del sector, del público y del tejido empresarial local. A estas mismas tablas se ha subido el ballet contemporáneo de Burgos para representar la obra Esta no es una historia de mujeres. Por delante, cinco días de teatro en las calles de Ciudad Rodrigo que han continuado con el Teatro del Navegante y sus cartas al emperador. Te voy a dar tres motivos para que me ayudéis. El primero es que soy vuestra madre. El segundo es que soy la reina. Y el tercero es que no soy más que el fruto de vuestro delirio. ¿Comprendéis? Finaliza esta primera jornada de la XX edición el espectáculo Tuberías de todo Zancos a los pies de la muralla. Gracias por ver el video.